¿Todo bien? Gracias, Adiós. Bien, finalizamos la semana. Qué bueno, qué bueno, me alegra. Ya listo, ¿verdad? Ya veo que tienen cara de querer comenzar, de terminar la semana también, ¿verdad? Terminar la semana. Sí, rápido, se va el tiempo. Vamos a ver, ¿verdad que les había pasado hasta la sesión 9? Correcto. Ok, va, entonces hoy sí vamos a ver ese, este, vamos a ver si lo puedo aquí compartir, y el tiempo se nos va súper, súper rápido. Veamos. Ok, veamos quiénes van llegando ya, Brian. Está Jensi. Ok, bueno, vamos a ver si vamos comenzando entonces, pues. Perfecto, vamos a comenzar a ver ahora la, espero que logremos terminar esa, la de función índice. Vamos como medio montado todavía con un tema, ¿verdad? Pero todavía tenemos chance, vamos a, ya justo este día vamos a la mitad del, de este módulo. Bueno, así es que todavía nos queda un tiempecito para, para poder ver lo que nos hace falta y que no vayamos corriendo todavía. Ya en este, para esta sesión vamos a entrar ya a otro, a otra función diferente que ya no es el de, fíjense que en realidad sí es parte de una función de búsqueda. Y ya van a ver cómo podemos trabajarlo también y les va a salir, para algunos quizás les sea mucho más fácil el trabajar esta función o implementarla, complementarla también con las, con otras funciones que las vamos a ver más adelante. Y cuando ya están aplicando las funciones de búsqueda, la que ya vimos, la de buscar o de buscar h, entonces también ya es más fácil poder hacerlo. Lo que en algún momento les comenté también que nos vamos a evitar el de estarle dando ahí la fila o la columna, ¿verdad? Sino que podemos utilizar otra función para poder aplicar esto. Bueno, veamos, todos tienen ya este, este archivo, que fue el que se los dejé ayer. Sí, en el número 9, sí. Ajá, gracias. Ok, entonces me dice ahí, la función, que es la función índice. Dice, ¿qué hace? Dice, la función índice devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o un rango, según sea el que se esté utilizando. Ok, vamos a ver cómo es que esto va funcionando. Si ustedes ven ahí, espérense que yo tengo otro que, se me quedó este, el mismo tienen ustedes, ¿verdad? Acá es que aparece buscar y es índice. No sé si así lo tienen ustedes. Si así lo tienen, para que me le cambien, porfa. Ahí solamente el nombre, que no es buscar h, sino que índice, para que no se vayan a equivocar. Pero sí es este mismo archivo, ¿verdad? El que tienen ustedes. Ahí debería aparecerles así en la primera hoja, en la que, bueno, en la segunda, sería índice 01. Nuestra sintaxis para esta función es índice, hay una matriz, igual que en las funciones anteriores de búsqueda, hay un número de filas también y número de columna. Entonces me pueden decir ustedes, ¿verdad? Pero esta función es igual, entonces, a la de buscar o de buscar h, ¿no? Cambia, cambia algunas cosas y ya van a ver cuál va a ser el cambio que se tiene con esto. Y por eso, esta función a veces es más como útil aplicarla porque no tiene como esa limitante que nos encontramos con las otras anteriores, las que estábamos trabajando. Me dice que aquí la matriz es obligatoria. Es parte de ese argumento. ¿Hola? ¿Hola? ¿Era conmigo? No. No. No, creo que no. Este, esta es obligatoria, dice, y es esta donde le ponemos que, cuál es el rango de celda que conforma toda la tabla donde se va a hacer la búsqueda. Aquí viene otra vez lo mismo, que me dice el número de fila, el número de la fila de la celda que contiene el valor que necesitamos. Y por último, el número de columna. Este argumento es opcional solamente si la matriz consta de una sola columna. De lo contrario, debe especificarse el número de columna de la celda buscada. Algo así como estuvimos ya trabajando las anteriores, solo que acá como que se integran las dos cosas, tanto fila como columna. En las anteriores, que era buscar v y buscar h, tenemos que declararle fila o columna, ¿verdad? En este no, aquí me dicen las dos de una sola vez, entonces no hay separación de ahí de cuál es primero o cuál ocupar para si ando buscando una fila o columna. Veamos entonces cómo es que funciona esto. Tenemos este cuadro acá en donde ya tenemos los valores. Quiero ver si es el mismo, no hay aleatorio, ¿verdad? No, entonces vamos a tener los mismos valores, no hay ningún problema. Digamos que queremos aquí ver a... ¿Qué manda? ¿Qué manda? Solo una consulta. Dígame. No sé, cuando dice aleatorio, aleatorio, les cambian, no son los mismos valores que usted tiene con los nuestros. ¿Eso significa esa palabra? Sí, lo que pasa es que es la función como tal. ¿Se acuerda que vimos dos funciones parecidas? Una que es aleatorio y la otra que es aleatorio, punto entre. La primera que no tiene argumento, ¿verdad? Una. Porque lo que hace es que genera valores aleatorios mayores que cero, menores que uno. Eso es lo que hace solamente el aleatorio. Y el aleatorio, punto entre, me genera valores enteros entre un mínimo y un máximo. Pero siempre van a ser diferentes y siempre va a ir cambiando. Por eso que les decía, la función eso hace. Me está generando siempre. Y a no ser que copiemos y peguemos con un pegado especial valores, entonces eso siempre va a ir cambiando. Pero siempre va a ser diferente. Siempre. Gracias, menores. Ok. Vamos a ver. Entonces, veamos. Aquí tenemos el nombre que nos piden de que veamos la nota de uno. En este caso, nota de Ismael. Y sería la nota uno. Ok. Si fuera en ese caso, tendría que ser esta nota que está acá, ¿verdad? ¿Qué fila sería? ¿Qué columna sería? Ok. Tenemos que ver en este caso cuál va a ser la selección de la matriz que vamos a hacer. Otra vez nos volvemos a lo mismo de que hay que tener ahí en cuenta cuál es la selección de la matriz para poder definir la fila y la columna. Veamos. Díganme, si lo vemos como un todo ahí, toda esa matriz que está ahí, toda esa información, para ustedes, ¿qué fila sería la que deberíamos de aplicar? Vamos a tomar estas dos celdas como referencia para poderse las aplicar a la función. Si es en este caso, la fila, ¿cuál tendríamos que aplicar? ¿Cuál tendríamos que poner ahí? ¿Fila dos? ¿Dos? Ok. Pongamos la dos. ¿Y la columna cuál sería? La tres. La tres. Ok. Pongamos la tres. Veamos. Y ahí lo único que va a cambiar es la selección de la matriz. Comencemos. Eso con los valores que ustedes me acaban de dar. Fila dos y fila tres. ¿Estamos bien con esa o la quieren cambiar? La dejamos así como está. Vaya, veamos. Entonces le vamos a poner que esto va a ser igual. Índice. Y vamos ahí con los dos. Miren que son dos sintaxis que hay. Hay dos sintaxis. Una que es donde me solicita matriz, número de fila, número de columna. Esa es la primera sintaxis que tiene. Pero maneja otra que es referencia, número de fila, número de columna y número de área. Son las diferencias que se tiene con eso. Vamos a trabajar con la primera sintaxis. Que es la de la matriz, número de fila y número de columna. En donde las dos primeras son obligatorias y la última es opcional. Ok. Matriz. Con los datos que me acaban de dar ustedes acá. ¿Desde dónde tendría yo que hacer mi selección? Con esos datos que ustedes me dieron. ¿Desde dónde comenzaría mi selección? Desde el uno. Ajá. El uno. Perdón. No le alcancé. Se me... Perdió ahí. Es el uno. Esta. ¿Sería esta o desde aquí? ¿Cuál de estas dos? Desde el uno. Aquí entonces. Esta de abajo. Sí. Sí. Ok. Hasta acá. Vaya. Vamos a dejarla así. Me dice que esa va a ser la matriz con la que vamos a trabajar. ¿Cuál sería el número de fila? Como aquí lo tenemos, entonces le hacemos referencia a esta celda que tiene el número de fila, coma, el número de columna, aquí lo tenemos. Ya no hay más argumentos, entonces cerramos la función. ¿Cuánto debería darnos la nota? Tendría que ser 10, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí está. Me da 10. Revisemos. Índice. Ahí tengo toda la selección. Esta que la estoy ubicando desde acá. No estoy tomando los encabezados. Solamente desde donde comienza el uno, que es lo que me dijeron hasta acá. Luego, el número de fila, que es el dos. Ahora, si ustedes ven, aquí no hay un valor buscado, ¿verdad? No hay un valor que va a ir a buscar. Entonces, aquí no hay problema de que mi celda de referencia no estén en la primera fila o no estén en la primera columna a la izquierda. Que es algo que sí se debe de tomar en cuenta para las funciones de buscar V y buscar H. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, aquí me dijeron ustedes, pasa es la fila 2. Ok. Si es la fila 2, entonces tendría que ser justo como lo tenemos ahorita la selección. Y la columna 2, también no me cambia porque eso se mantiene ahí. Ahora bien, ¿qué pasa si acá cambio mi selección y le voy a poner igual índice? La matriz que voy a tomar ahora va a ser esta de acá. Esa va a ser la matriz. ¿Cuál sería mi número de fila? Siempre teniendo como valor, Ismael. ¿Cuál sería la fila? La 3. La 3, ¿verdad? Ok, 3. ¿Y mi número de columna? 2. Sí, va a ser la 2. Ahí no lo vamos a ir a poner otra porque vamos a hacerla. Que como este se mueve, o sea, estamos dejando esta columna de por media, entonces ya no podemos tener la 3 que teníamos anteriormente, sino que en este caso sería 2. Cerramos eso ahí y ahí tenemos 10. Todas las notas que van a aparecer acá va a ser de la nota 1. No estamos haciendo referencia a esta, sino que aquí la estamos poniendo, ¿verdad? Cambiamos el nombre. En este caso, si yo cambio el nombre acá de Ismael, me haría cambio aquí en el resultado que tengo yo acá. Si cambio el nombre de aquí de Ismael. No, ¿verdad? No, porque no tengo ninguna referencia a esta celda. Todas estas celdas que tengo acá me están sirviendo nada más para saber cuál es la información que voy a buscar. Pero en mi fórmula yo no estoy haciendo referencia ni a esta ni a esta. Sí, se comprende eso. Ahí sí estamos libres. No necesitamos ir a ponerle como en el buscar v, que sí necesitamos un valor. Tanto buscar v como buscar, como buscar h, necesitamos un valor que va a ir a buscar. Aquí no. Declaramos de un solo la fila y la columna que se va a tener. ¿Ok? Vaya, estamos claros con esto. Esta parte que está acá. Y vean que en la selección de la matriz ya la hicimos de diferente manera. En el caso que nosotros moviéramos esto, ahí sí me cambiaría, ¿verdad? Por lo menos la columna, porque ahí estamos tomando una más. Sería que hay que restarle. Si la tomamos más, habría que sumarla. Si fuera también el cambio de la fila, si hiciéramos esto, entonces ahí tendríamos que tomar en base desde esta. Rebeca, que sería la primer fila, de ahí contamos para abajo. Si la tenemos acá, tomando los encabezados, también tendríamos que tomar desde el encabezado para contar cuántas filas hay. ¿Estamos bien hasta ahí con esto? Ok. Vámonos al segundo. Y hoy quiero que aquí lo pongan ustedes. Necesito que ahí me pongan ustedes el producto, el que quieran. El producto que quieran. Y el trimestre que quieran. Entonces yo necesito saber acá cuál es el resultado que les va a dar de acuerdo a la solicitud que ustedes estén haciendo. ¿Dónde? En lo que tenemos acá. Se lo voy a poner yo mejor y después ustedes hacen la fórmula. Vaya, yo quiero el producto que sea acá cinta aislante. Cinta aislante. Ok. ¿Hola? No lo he escuchado. Ah, perdón. Se me ha quedado congelado. Ah, vaya. ¿Ahorita? ¿Ahorita sí se escucha? Ahorita sí. Vale, ok. Perdón. Gracias. Les decía, yo le voy a poner acá el producto. La cinta. En este caso es la cinta aislante del producto. El trimestre que yo quiero ver. La venta que se tuvo. En el trimestre. Trimestre 3. Vale. De hecho, como ya tienen encabezado trimestre, solo le voy a poner aquí 3. Ok. Vaya, quiero que me den el valor. Quiero ver si este está. Ah, si es aleatorio. Bueno, no importa. Ustedes me van a decir cómo les quedó la fórmula. Hagan la fórmula ahí, por favor, para ver cuánto les da. No, como les da. Vaya, vaya. Vamos a decir cómo les da. Ustedes me van a decir cómo se va. ¿Cómo le dio? Sí me dio el dato que va en el trimestre 3. ¿Le dio el dato que va que era? Sí, en el trimestre 3 de la cinta aislante. Ok, ahora le pregunto Marvin, ¿Usted hizo referencia a alguna celda o todo lo puso en la fórmula? No, todo lo puso en la fórmula. Todo lo puso en la fórmula, ok. Sí. Está bien, no hay problema. ¿Los demás? No, todavía no le ha dado, ok. A esta, ¿Hola? Me dio un error, pero algo he hecho mal. A esta, por lo menos, podrían a este tomarle como referencia a esa celda, porque esa sí podría tener aquí el valor. Porque, como le dije, pero va a depender también de la selección que hagan ustedes de la matriz, ¿verdad? Para ver acá, porque si yo le pongo trimestre 3, podría tomarla esa como el número de la columna. Podría ser. Wilber, ¿Cómo lo hizo? Igual que Marvin, ¿Lo hizo dentro de la fórmula todo? Sí, buenas noches. Yo igual lo hice, tomé la tablita, ¿verdad? Ajá. Desde la fila 2, hasta la 9. Y de ahí le indiqué, pues, la fila y la columna del producto que he visto. Y también anclas. Ok, perfecto. Y el trimestre 4. Ok. Ahí ese resultado me dio. ¿Y cabal el que era? ¿El que tenía que darle, don? Sí. Va, perfecto. Vamos a ver. Voy a hacer una, por lo menos esa que tengo yo ahí. Digamos acá, le pondría igual, igual, este, índice, matriz. Fíjense que con los datos que yo, con el dato que yo tengo, si yo quiero hacer uso del contenido de esta celda, entonces, en este caso, ¿dónde tendría que comenzar yo la selección de la matriz? ¿Desde dónde? Con esto, yo quiero hacer esta celda, el contenido que está en esta celda, que dice 3, el trimestre 3, yo quiero hacer uso de esta celda para podérselo aplicar en la función. Si es así, ¿cuál es la selección? ¿O desde dónde tendría que comenzar la selección de la matriz? ¿De dónde dice el nombre? E2. E2. No, 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 no lo alcancé a escuchar. La D de dedo. Ah, en la D de dedo. O sea, aquí, esto, o esto. Ahí está bien, o me cambio. Si esa fuera la matriz que yo voy a utilizar para poder aplicar y buscar el resultado, que en este caso sería cuánto, debería de ser 3,034, hasta donde yo tengo ahorita, ¿verdad? Si lo dejo así, entonces, ¿cuál sería mi número de fila aquí? Así como lo tengo. 5, no. 5. Ok, veamos, 5. Y como dije que la columna, si quiero hacerle referencia a este, tendría que hacerlo así. ¿Me funcionaría así como lo tengo? No estoy segura, Gémero. Puede que sí, puede que no. Lo que hay que hacer es probarla. Ok, vaya, miren. Lo que pasa es que acá yo no le puedo poner, hacer referencia a esta celda, porque esta ya tiene el valor de 3. Y eso me está indicando que sería la columna. Y aquí columna, solo una he seleccionado. No tengo más. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Tengo que venir y tomar esto de acá. Porque acá sí, con esta selección de la matriz, ya puedo decir 1, 2, 3, columna 3. Ahora vamos a ver. La fila estaría bien. 1, 2, 3, 4, 5. No puedo 5 porque no estoy tomando los encabezados. Tendría que ser acá. 4. 1, 2, 3, 4. Miren que la selección de la matriz también, como no tenemos un valor buscado, o un valor a buscar, entonces no necesito hacer referencia a esa información, a los datos que están en esa columna. No necesito. Porque aquí lo que quiero nada más es obtener justamente el resultado que quiero. De una sola vez lo voy a llevar hasta acá, porque cualquiera de esos me puede pedir el resultado. Ok, teniendo eso ahí, ya no hay nada más. O si hay aquí. Vamos a ver, aquí estamos en el número de fila. Aquí estamos ya en el número de columna. Ya no hay nada más. Vamos a ver si nos da resultado. Son 4,643, esto que tenemos acá. Eso que tenemos ahí es lo que corresponde ahí. Vamos a ver, le voy a poner aquí otra función solo para ver si se está dando acá a la que es. Este tendría que ser igual, igual. Esta sería lo que tiene que parecerse con la cinta aislante que está acá. Esta, ¿verdad? Y ahí me da verdadero, porque sí es el mismo valor que se está dando. Ok, entonces ahí están los 2,552, que es el valor justo de la cinta aislante en el trimestre 3 que ven. Quiero cambiar de aquí el valor, entonces aquí le pongo que va a ser del trimestre 4, siempre con el mismo producto. Ahí me va a cambiar. Me va a dar falso porque hoy ya no es acá, sino tengo que pasarlo para acá. Y ahí me está dando que son los 3,690 que tengo, es lo mismo que estoy teniendo ahí. ¿Sí? O se me quedaron. ¿Otra vez? Vaya, vamos a verlo nuevamente. Voy a borrar esto. Voy a acercarlo un poquito más. Yo quiero hacer acá uso, y se los estoy mostrando de esta manera, porque después van a ver la otra forma, que es mucho más sencillo. Y me van a decir posiblemente, ¿y por qué no me dijo esto desde el principio? No, la idea es de que vayamos viendo todas las formas que se pueden hacer, y de dónde viene, y cómo poder aplicar las cosas. Ok. Fíjense que estamos ahorita por el método más largo, porque esto lo vamos a ir cambiando. Estamos apenas ahorita componiéndole de manera, de forma manual poniendo todo. Voy a cambiar esto y le voy a poner que sean las anclas. Estoy haciéndolo manualmente. Si es anclas, entonces puedo definir de un solo acá, ¿qué fila va a ser? Vale, le voy a poner que va a ser 3. Si yo defino la fila I3, entonces ya sé desde ese punto, desde ese momento, yo ya sé dónde va a ser la selección, o desde dónde va a ser la primer fila en la selección de la matriz. ¿Verdad? Porque le estoy diciendo que es la fila 3. I3 implica que esto desde acá va a tener que hacer la selección, porque aquí tendríamos la tercera fila. ¿Sí? Hasta ahí sí se entiende. Si yo le pusiera acá, por ejemplo, el valor de 4, ¿desde dónde sería la selección de la matriz? Sería desde acá, desde los encabezados, porque tendría 1, 2, 3, 4. ¿Ves? Por eso me daría 4. Pero si yo le pongo acá, que va a ser 3, entonces yo sé que mi selección va a ser desde acá, desde el primer producto. Trimestre. En el trimestre, si yo le pongo que es el 4 y esta celda es la que voy a utilizar, entonces también ya debo saber que mi selección va a ser acá esta. No voy a tomar esto primero porque no me interesa la primera columna. Está de más. Es algo que nunca voy a andar buscando. Pero sí, esto sí, porque son los valores que yo voy a ir a buscar. Ok, entonces voy a lo otro. Antes de hacer la fórmula aquí, como este sería anclas, aquí está, sería para qué trimestre? El 4. O sea, este valor que está acá es el mismo que me debería de dar acá. Voy a utilizar una función, no sé si ustedes la conocían, que es función igual. O sea, así se llama, igual, igual. ¿Qué hace esta función? Lo único es que me va a dar un valor lógico. Si cumple o no se cumple, el que haga la evaluación entre dos, aquí me dice, argumento texto 1, argumento texto 2. Evalúa esas dos partes. Si se parecen, o si son iguales, entonces me devuelve un valor verdadero. Si no, me va a dar un valor falso. Entonces le voy a decir que el valor que tengo acá, estamos en ancla, ¿verdad? Trimestre 4. Si este evalúe, si el valor que está acá va a ser igual que el que va a aparecer acá. y de ahí me va a dar un valor verdadero o un valor falso. Aquí me va a dar falso porque aquí está cero, no hay nada, ¿verdad? Entonces no se está dando el mismo valor con esto. Ahora pongamos la fórmula. Esto sería igual, índice, la matriz, ya dijimos nuevamente, como dijimos que va a ser la fila 3, entonces desde acá tendría que ser o comenzar. Pero si yo empiezo desde acá para acá, voy a ver también cuál es la columna. Dice que es 4, entonces 1, 2, 3, 4. 4 tendría que ir acabando acá en el trimestre 3, pero yo quiero el trimestre 4, entonces voy a quitar una columna y le pongo acá. Hoy sí, 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? Eso es solo la matriz. Bien, el número de fila, ¿cuál es? Aquí lo tengo. Le puedo hacer referencia a esa celda. Coma, mi columna, aquí lo tengo. No tengo más, entonces cierro la función y ahí me da. ¿Ve? Hoy sí, me evalúa que es verdadero porque el valor que tengo acá es el mismo que se está dando aquí. Perdón, ¿puedo cambiar el trimestre acá? Sí. ¿Me va a afectar el valor que me va a devolver? Sí. Le pongo trimestre 3. ¿Ve? Vamos a cambiar también aquí. Tenemos que hacerlo manual porque así lo estamos viendo ahorita. Y me da verdadero porque estamos en el trimestre 3. El valor que me da la fórmula es el mismo que está acá que es el que debería de darme. ¿Sí? Si fuera, cambiémonos al trimestre 2. Lo voy a cambiar este de un solo para acá y aquí le vamos a poner 2. Entonces, ahí me va a dar verdadero porque sí se está cumpliendo. Este, ¿lo hemos podido cambiar? No, no podemos cambiarlo porque esto tendríamos que hacerlo manual. Si damos otro producto acá, entonces, de forma manual hay que ir haciendo ese cambio. Sí se comprende mejor. Más o menos. Vamos a intentar. Pueden poner la fórmula solo para confirmar. Va. Ahí está. Gracias. Ok. Y todavía es posible que ahorita estén pensando cuál es esto, el chiste de que esto va a ser mejor o va a ser más fácil que la otra. Ya lo vamos a ver. Debemos de aplicar otra función ahí con esto para poder hacer ese cambio. Vamos a ver si me paso acá. Bye. Vamos a hacer este otro y después vamos a aplicar ya lo que les digo para que sea más fácil la búsqueda, encontrar el dato que andamos buscando. Quiero ver. También está aleatorio. Ok. Entonces, yo necesito vamos a ver. Primero, háganme por favor acá una validación de datos para esto, de lista. Así como lo vimos ayer. Apliquen una validación de datos acá de lista para no estarlo cambiando manualmente sino que lo cambiemos ahí seleccionando. Apliquen eso primero. Me avisa si alguien no se acuerda cómo hacerlo. Yo no me recuerdo. Vale, hagámoslo entonces. Ok, hagámoslo. Posiciónense primero en la celda esta que sería el nombre, ¿verdad? Donde va a estar el producto. Aquí cambiémosle para que no nos equivoquemos. Pongámosle ahí producto. Eso es lo que vamos a poner ahí. Vaya, estando en esta celda nos vamos a la pestaña ¿qué? Datos. Pestaña datos. El grupo que es herramienta de datos y lo vamos a dar aquí en esta opción y ahí me dice permitir. ¿Qué es lo que va a permitir? Le vamos a decir acá lista. Lista. De hecho, el lunes, quiero ver si el lunes nos toca ver ya este tema de validación, pero ya nos vamos a ir adelantando con esto. Ok, permitir lista. Ahora, en el origen. ¿Qué manda? Después de la... ¿Qué dijo? Perdón. Vaya, nos vamos aquí en datos, ¿verdad? Datos. Si no se tiene expandido todo este grupo, busque este icono, mire, este que está acá. Solo da clic ahí y tiene que parecerle eso. ¿Hola? Vais. Voy a probar, permítame. O sea, a mí me salía todo como... Pero... Quiero ver... Si es que me sale... Bueno, si gusta le puedo mostrar. Vaya, permítame, me voy a quitar de aquí. Es 14. Ok, veamos. Ya muestro. Ahorita. Vaya. Permítame. Vaya, estoy aquí en esta... La quitó, Marvin. Ah, perdón, ahorita. Otra vez. Vaya, ahí está. Hoy sí. Vaya, estoy... Ah, lo que pasa es que está... Vaya, ajá. Sálgase de la edición porque está en edición ahorita. Ah, del escape. Escape. Vaya. Está en edición. Ahí está, hoy sí. Vaya. Ah, ya. Vuelva a la celda. Ajá, hoy sí. Ahí está. Ajá. Ok. Lista. ¿Dónde dice permitir? ¿Dónde dice permitir? Ahorita dice cualquier valor ahí. Ah, ok. Ahí. Selecce. Ajá, lista. Hoy posiciones donde dice origen. Origen, abajo. Ok. Vaya, hoy seleccione todos los productos, desde tornillos hasta canaleta. Ok. Todos los productos. Exacto. Dele otra vez al botoncito del ícono que está a la derecha. Hoy debe aceptar. Aceptar. Hoy vaya a ver y debería de aparecerle todos. ¿A dónde? A la flechita. Ahí el que está a la derecha. Ahí introduzco, en la celda. Ajá, ahí a la derecha. Ah, qué bien. Y hoy haga lo mismo, haga lo mismo con el año. El año. Ajá. Validación. Ajá. Lista. Lista. Origen. Y seleccione los años. Ajá. Aceptar. Y aceptar. Y debería de aparecerle también. Ahí está. Sí, gracias. Con gusto. Vaya, lo tenemos ahí así, ¿verdad? Yo creo que hoy sí, ya se recordaron cómo es esto. Hoy lo voy a hacer yo, porque no lo tengo todavía. Entonces, voy a ponerle acá, producto. Vamos a poner acá, que va a ser lista. Esto le voy a poner, la selección de todo esto. Luego me voy a ir a año. Acuérdense, tienen que estar posicionados en la celda, donde van a aplicar la validación. No vayan a estar en otro lado, porque esto les va a quedar, donde no es. Lista. También acá. Origen. Y en este caso, que van a ser los años. Ok. Aquí sí ya puedo cambiar cualquiera de estos. Ahí está. Uy, uy, uy. Ah, cámbienle ahí el formato del año. No sé si a ustedes les aparece, pero a mí me pareció con contabilidad, hay que ponerlo en general. Porque me pareció ahí con formato de contabilidad. Pásenlo ahí a formato general. Y entonces aquí ya tendríamos que poder seleccionar cualquiera de los años. ¿Verdad? Igual va a ser aquí el producto cualquiera de estos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todos lo tienen ya? Sí, pero hoy sí. Gracias. Hoy sí, vaya. Ok. Si se ha quedado alguien, me avisa, porfa, para poderle ayudar aquí con esto. Vaya. Ahora sí, vamos a hacer lo otro. Esta función, quiero ver. Vamos a ver. Quiero, quiero ver algo. No vaya a ser que esté hablando de más. Quiero ver. No, Sí, no, no está. Bueno, entonces no hay problema. Entonces, esta sí, anótenla porque esta no está. No está dentro ni en el manual, lo van a ver. Y esta función es la que sirve para poder complementar esta y ya con esta sí poder hacerlo, ¿cómo se llama? automático y no tener que estar poniendo ni fila ni columna. Ok. ¿Cuál es la función? La función es la de coincidir. rapidito se la voy a explicar. ¿Qué hace la función coincidir? Vamos a ver, me voy a ir a... Vámonos a la primera hoja que teníamos, a la índice 01. Entonces, voy a poner, ahí pongan ustedes en algún lado, ustedes vean cómo, cómo hacen para que, que quede ya marcado eso y así que les quede como referencia. Ok. Vamos a ver qué hace coincidir. Primero, le vamos a poner coincidir. Dice, me devuelve, fíjense bien lo que dice esta función, me devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz. Ahí estamos hablando otra vez de la matriz que coincide con un valor dado en un orden especificado. Ok. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner acá estos valores. Quiero ver dónde no me afecta. Veamos que necesito cambiar aquí las cosas. Bueno, lo voy a poner acá. Le voy a poner... Lo voy a llevar hasta acá. Vamos a ver. Espérense, después lo hacen ustedes para que no se me vayan a perder. Ok. Y acá esto lo voy a poner... Acá. Estas son las que quiero cambiar para que se logren ver. Vale. Para que vean que esto se puede hacer tanto de forma vertical como de forma horizontal. Ahí tenemos estos valores acá y estos valores acá. Perfecto. Hoy acá le voy a poner que aquí va a ser la búsqueda. Entonces le voy a poner acá 10. Y entonces hoy sí me voy a la función. Le pongo este igual coincidir valor buscado. Aquí sí, miren, me dice cuál es el valor a buscar. Es como que estuviéramos trabajando con la función de buscar u de buscar h. Valor buscado, ¿cuál va a ser? Mi valor buscado va a ser el que está ahí abajo. Este, el 10. ¿Ok? Coma. Mi matriz buscada, o sea, ¿dónde va a ir a buscar? Voy a seleccionar esta que está acá. ¿Ve? Esa va a ser mi matriz buscada. Luego vamos a ir con el tipo de coincidencia. ¿Se acuerdan que aquel es parecido a lo que estábamos viendo en Bucarú o Bucaracho? Bucaracho. Pero aquí me dice que hay tres opciones. Menor que, coincidencia exacta o mayor que. Si le ponemos uno, es menor que. O sea, va a tomar el valor más bajo, cercano. Si lo ponemos cero, va a ser una coincidencia exacta. Y si le ponemos menos uno, una coincidencia que sea aproximada, pero mayor a lo que le estamos indicando. En este caso, va a ser una coincidencia exacta. Le ponemos cero, cerramos la función, y nos devuelve uno. ¿Ok? Esta es la primera. Aquí lo voy a poner vertical. Vertical. Y aquí lo voy a poner horizontal. ¿Ok? Va. Voy a copiar esto acá para que veamos lo mismo. Y acá le voy a hacer referencia también a este valor, solo que acá voy a cambiar y ya no va a ser el vertical, sino que va a ser el horizontal. Y miren, me devuelve el mismo valor. ¿Qué es lo que me devuelve la función coincidir? Me devuelve la posición del valor buscado dentro de la matriz. ¿Sí? Vamos a ver. Voy a cambiar. De hecho, voy a quitar esto quizás y lo voy a mover para acá. Para que esto quede solito ahí. Eso está solito. Y le voy a poner acá este. Le voy a cambiar un... También le cambiamos el color a este para que se vea diferente. Vamos a poner este color. Como es el horizontal, se lo voy a aplicar a este. Y en el caso de este, que es el vertical, le voy a poner el amarillo. ¿No está el amarillo? Aquí. Ok. Vaya. Nuevamente. Como lo tengo relacionado a la misma celda, entonces me va a dar lo mismo. Le voy a poner ahora 50. Vean. Me da el valor de 3 en ambos casos, tanto el vertical como horizontal. ¿Por qué? En el vertical, 1, 2, 3. Ahí está. En el otro, que es el horizontal, 1, 2, 3. ¿Sí? Voy a cambiarlo acá y voy a hacer de que... Vamos a ver. Voy a tomar dos valores y los voy a hacer de diferente. Este otra vez también lo voy a dar para el vertical y esto se lo voy a dar para el horizontal, para que veamos las diferencias que hay ahí. Ok. Entonces, mi coincidir ahora voy a apuntarlo siempre a este y este otro lo voy a apuntar a este otro valor para que veamos qué cambia. El vertical, ahora le voy a poner el valor que va a buscar acá va a ser de 110. 110 me da 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoy lo voy a buscar el horizontal. Quiero que me devuelva la posición del número 90 o del 90 de ese valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no, 5. Hasta acá. Que es el número 90. Lo encuentro acá. Entonces, esto lo que me indica o lo que me devuelve es la posición del valor que yo le asigno dentro de una tabla o dentro de una matriz. ¿Se entiende qué hace ahorita más o menos esta función la de coincidir? O la repito nuevamente. Pero esto está relacionado hasta que se está relacionado. Si está relacionado hasta ahí le oí ya no le oí más. Ajá, si está relacionado con si se está relacionado de las o es con las con las notas estas. Ajá. No, no, esta no. Esto totalmente fuera. Aquí lo voy a dejar. Diferente, ¿verdad? Sí, sí. A esto se lo hizo. Ahí se lo hizo. Entonces, esto para buscar un sí, lo que pasa, sí, es búsqueda, es búsqueda también. Ajá. Lo único que va a hacer es que le va a devolver la posición, la posición de lo que usted le dice que esté buscando. Podríamos cambiar, vamos a ver, cambiemos esto para que no queden igual, vamos a ponerle que no sea. Cuando los valores de horizontales y verticales sean, sean como los mismos, ¿verdad? Aquí hemos puesto, yo puse los mismos, pero vamos a cambiarlo, le voy a poner aquí que vaya de cinco en cinco, vaya. Yo tengo diez, quince, veinte, hasta cincuenta y cinco. Este, cambiemos este también, le voy a eliminar este y le voy a decir que este sea, pongámosle cien, cien y digámosle a este que haga una serie pero que aumente en cincuenta. Vale, ahí tenemos. Ve, para que sean diferentes. Ok, vamos con el primero. Este valor, esto me está dando porque no encuentra, ¿verdad? No encuentra el valor necesario para poder devolver lo que ando buscando. Entonces, vamos a cambiar acá el ciento diez porque aquí no hay ningún ciento diez, pero si hay un treinta, vamos a poner treinta, hoy sí me va a devolver el valor cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, en la quinta posición. Vamos con el otro, le voy a poner a este quinientos, que me busque el valor de quinientos, ¿dónde lo encuentra? Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, en la novena posición. Entonces, eso es lo que hace esta función. Devolverme el valor del dato que yo le estoy dando y me dice, mire, este dato se encuentra ya sea en tal fila o en tal columna. ¿Ok? Vaya, con eso sí, ya podemos ahora aplicarlo. Me paso nuevamente acá, a esta, a esta hoja que es donde estamos aplicando esto y hoy sí lo quiero hacer automático. Yo no quiero andar dando tanta vuelta. Yo quiero que con estos dos valores que yo ya tengo acá, yo solo escoja cualquiera de estos y me devuelva el valor que yo ando buscando. Entonces, voy a empezar acá con, si yo tuviera eso ahí, vamos a ver, cable UTP, ¿qué fila está? 1, 2, 3, 4, 5, tomando en cuenta que no voy a tomar acá el encabezado. Entonces, lo voy a poner aquí, solo como referencia, 5. Año 2018, voy a también a pensar que solo voy a tomar esta matriz, 1, 2, sería segunda columna o la columna 2, ¿verdad? Esa es lo que voy a tener como referencia. Ok, ahora veamos, voy a poner igual, cuál va a ser la función e índice, porque es la que estamos trabajando. La matriz, ya vimos cuál es la que se va a utilizar. Entonces, solo que vamos ahora, sí, a tener que cambiarla. ¿Por qué? Porque vamos a anidar la otra función. Si la dejáramos solita, como normalmente habíamos estado haciendo, sería esta la matriz, coma, la fila sería esta, coma, la columna sería esta, ¿verdad? Cerramos la función y ahí tenemos 3,577. Vamos a ver, cable UTP, año 2018, 3,577. Sí, me está funcionando, ¿verdad? Pero estoy poniendo estos valores acá. Ahora yo voy a cambiar esto y le voy a decir que como esto ya no me funciona así, mi selección de la matriz yo ya no la podría dejar así. tiene que cambiar o sí o sí cambiar. No solo no en esta parte sino que en la otra función. Acá donde tengo el argumento del número de fila que me está pidiendo que tiene que ser 5 en este caso, entonces acá le voy a poner el anidar la función coincidir. Coincidir, ¿cuál va a ser mi valor buscado? ¿cómo es el producto? Este, coma, matriz buscada, ¿dónde la va a buscar? Aquí en esta que está acá. Coma, el tipo de coincidencia tiene que ser exacta. ¿Verdad? Por eso es cero. Cierro la función ahí y hasta ahí quedaría mi argumento del número de fila. Todo esto que está acá. Ahora me pide el número de columna. El número de columna voy a tener también que anidar la otra función nuevamente utilizar otra coincidir. ¿Cuál va a ser mi valor buscado? Esto, que es el año. ¿Dónde va a quedar la matriz donde la va a ir a buscar? Aquí en esto, porque en eso se encuentra. Coma, ¿cuál va a ser la coincidencia exacta? ¿Cuál va a ser el tipo de coincidencia exacta? Tiene que ser cero. Cierro acá la función esta que se convertiría en mi argumento del número de columna y ya todo eso queda mirado dentro de la función índice. Hoy veamos cable UTP categoría 6. Aquí está año 2018 4.314. Esto que está acá yo ya no lo necesito lo elimino. Voy a cambiar este a tornillos. Voy a poner acá y luego decir ok, quiero ver los tornillos. Ahí está. Año 2018 3.344 cambio año que lo tengo acá le voy a poner 2020 tengo los 3.697 y ahora sí puedo jugar con cualquiera de estos datos que tengo y él automáticamente me va a buscar o me va a devolver el valor que yo quiero y ya no tengo que andarle poniendo ni columna ni fila porque ya todo eso lo arreglé en una sola fórmula. Puede poner la fórmula por favor. Vaya ahorita. Bien genial así porque solo con de una. Sí, sí, es más fácil. Ahí está. Por eso es que les expliqué primero lo que hace la función coincidir y como a mí lo que me interesa acá es saber cuál es la fila y cuál es la columna teniendo eso entonces yo ya tengo para poder aplicarlo dentro de la función y ya no tengo que ponerlo manualmente porque la función solita me devuelve eso. vamos a ver si alguien se me quedó por ahí para que podamos revisarlo. Gracias. Miren, por cierto, es verdad que hoy medio estaba viendo unos mensajes que estaban poniendo en cuanto a las evaluaciones. Yo medio les contesté también ahí porque estaba en clases en ese momento, pero al parecer después les contestaron, verdad, la duda. No sé quién era el que tenía una duda sobre si iban a subir algo a la plataforma, pero hasta donde yo sé no hay nada que se suba, solo son los laboratorios que aparecen ahí lo que hay que hacer. Que en teoría ya está para este día, creo que el 80% creo que tenía que haberse hecho ya. Algo así me parece haber visto por ahí. Sí, solo las evaluaciones estaban en la forma. Ah, ya, ok. De hecho, estaban escribiendo. Ah, ya. Acordándome del caso. Ah, ok. Y también estaba viendo ahí que tienen, tienen, ¿cómo se llama? No tienen solo una oportunidad, ¿verdad? Algo así me pareció haber visto, como digo, si estaba en clase en ese momento apenas logré medio leer algo. Sí, lo puede, lo puede intentar. Ah, ya. Hasta pegarle, hasta pegarle el premio mayor. Más o menos. Ok. Vaya. Si ya hicieron este, ahora ustedes traten de hacer el anterior. Este. Ah, ya está. Este está haciendo ya. No. Sí. No. El que esté haciendo, porque primero lo escuché así. Ah, ok, perfecto. Vaya, está bien, no hay problema. Ustedes traten de hacerlo. Y así logran hacer. Este. Que ahí está la fórmula. Entonces, después se vienen y hacen lo mismo con este. Solo que, en el caso de este, podría usted dejar acá esto. Así como está, que solo le pone el número. Primero, porque si lo aplicamos con el coincidir, ahí sí tiene que estar justo la palabra que va a ir a buscar. Si le ponemos, por ejemplo, coincidir y acá este valor, nunca lo va a hallar. Porque solo es esto lo que está ahí. Igual si le pusiéramos trimestre, no lo va a hallar porque es esto lo que tenemos ahí. Son las cosas que debe de tomar en cuenta para hacer eso. Traten, traten ustedes de hacerlo. Traten, traten ustedes de hacerlo. Traten, traten ustedes de hacerlo. Gracias. 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 la primera no me da ¿qué error le da? ¿puedo compartir? sí, sí permítame, me voy a quitar vale, ahí está es verdad sí pero no le ha hecho todavía la lista no la tiene lo que pasa es que la hizo en otro, quiero ver la validación creo que se equivocó mire donde dice 2017 ahí tendría que decir año sí, la hizo en otra celda elimínelo de ahí vaya, vamos a ver póngale posiciones en la celda vaya hacia datos no, pero posiciones en la celda primero en la que ya había puesto ¿aquí? no donde puso donde tendría que ahí 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 no tendría que llevar la validación vaya hacia datos vamos a ver datos y validación ok, sí y le da eliminar o borrar métase a validación de datos sí, exacto vaya, aceptar ok, póngale año porque eso es lo que tiene que llevar año creo que sí 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 al lado Windows y tecla espaciadora para que le cambie a español vamos a ver vamos a ver ahí no sí sí no aquí se la voy a poner vaya para que se la ponga ahí déjale es vaya ahí está gracias Ok, hoy váyase ahí ya en la celda, en donde debe de estar, donde vamos a la validación, ahí justo, váyase a datos, no, pero ahorita está en la fórmula. Donde va la fórmula, no, tiene que ser en la, donde va a ir, donde se va a cambiar, no, ahí no, ese es el encabezado, ese no lo toque, ese ya estuvo, porque ya lo abordamos, donde va a hacer la selección de los años, abajo, de año. Aquí. No, 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 no. Ah, aquí, aquí, aquí abajo. Ajá, vale. Vámonos entonces, datos. Validación. Validad. Sí, sí. Lo de la lista, ¿verdad? Sí. Hoy póngase, posiciones, ¿seguienes de origen? Cualquiera de esas. Y seleccione desde el 2017 hasta el 2020. Ok. Ajá. Va, eso lo debe de aceptar. Hoy sí ya debería de aparecer todos los años ahí. Exacto, ahí estamos. Ok, hoy sí. Vámonos a donde va a quedar la fórmula. Es aquí, ¿verdad? Sí. Ah, pero pues sí, busque algún año, busque algún año, porque no sé si ya le había salido, pero por ese problema que tenía. Ponga algún año ahí. Voy a poner a mí. Ah, todavía. Ah, todavía. Veamos, cable UTP, ¿qué año le puso? Ah, no, cambia, cambia el formato general. Ah, ah. Ya este, ¿verdad? Ya. Ok, quiero, suba un poquito, quiero ver la cantidad. ¿Qué edad? 2018 y... Ah, sí, ya estaba, ¿eh? Cámbiale, cámbiale el producto. O el año, cualquiera, lo que usted quiera. Ah, no, es que también ahí lo hizo, lo hizo mal. Es que usted hizo la validación donde iba el encabezado. Pero en el, pero esa fórmula, sí, la, la, le hizo referencia a la celda que, que tenía que hacer. Solo que la hizo usted, ¿dónde va el encabezado? Ya. Pero le está funcionando, quiero ver, cámbialo ahí, cambia otro producto. Vaya, ok, cinta aislante, cinta aislante para el año 2018 tendría que ser. No, pero no le da. Porque 2018, cinta aislante son 4.900 dólares. Voy a... ¿Cuál tengo que borrar la... La donde está el encabezado. Vaya, se le dice cinta aislante. Ok. Vaya, vámonos a datos, validación de datos, borrar. Borrar todo, ¿verdad? Sí. Aceptar. Y hoy, ahí solo póngale producto, pero esa no la voy a tocar, porque ahí es encabezado. Póngale producto. Dale. Ahí dijiste producto. Ok. Ok, hoy vámonos ahí abajo, en la otra, quiero ver si está aplicada la validación. No, ¿verdad? Ok, datos. ¿Me ubico en el producto? No, no, no. Esos encabezados no se tocan. Tiene que ponerse donde está. Ajá, exacto. ¿Datos? Y selecciona todos los productos, desde tornillo hasta canaleta. Exacto. Vale, vamos a ver. Cámbialo ahora, vamos a ver si le da tornillos, año 2018. No, todavía no. Ah, cómo no, creo que sí. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Haga otro cambio, cualquiera. Sí. Toma doble polarizado, 2018. Sí. Sí, ya le dio. Ahí está. Gracias, señor. Ahí está. Estamos bien. Ok. Me hubiera juzgado, casi. No, ahí está. Es que solo es de fijarse, cabal, eso. De estar en la celda, primero, donde se va a hacer la validación, porque ya la fórmula era lo que más le iba a llevar, le podía dar problemas si la había hecho bien. Lo que pasa es que era donde estaba haciendo la referencia, que la celda no la había puesto como era. Traten ustedes luego de ver si hacen esta otra, como les decía, solo que acá, si le hacen referencia a esta celda, entonces que quede con ese valor. Si no, tendrían que poner acá trimestre uno, dos, o tres, o cuatro, porque para coincidir debe de existir ese valor a buscar dentro de la matriz que ustedes van a asignar. Hay otra, hay otra más. Vamos a ver si en algún momento nos vuelve a quedar chance. Ya cuando estemos más en las otras sesiones. Vamos a ver si alcanza a ver, porque hay una otra forma, por ejemplo, cuando ustedes tienen lo que es una, la aplicación de la función índice, bueno, es que tiene un montón de aplicaciones, pero otras cuando ustedes tienen un mismo cuadro y ya tienen, por ejemplo, unas tres, cuatro veces el cuadro. Y ahí es donde se utiliza la otra, el otro argumento, este, la otra sintaxis, que es el de abajo, donde dice referencia, número de fila, número de columna y número de área. Eso es cuando ustedes hacen, tienen diferentes cuadros, pero que manejen la misma, que la misma forma, que sean parecidos y que solo lo que cambien sean los valores. Pero todo el cuadro en sí tiene que ser igual. ¿En qué sentido? Que tiene que tener, debe tener los mismos productos, los mismos años. Es decir, los mismos encabezados y los mismos rótulos de columna. Si eso, si eso lo mantiene y lo único que cambia es los valores estos, entonces no habría problema. Pero vamos a ver si logramos después hacerlo, más adelante. Ok. Si ya, ahora ya es noche, pero si tienen alguna consulta, anótenla y vemos si el lunes podemos irla despejando y hay que ir viendo también la otra, el otro tema que ya tendríamos que haber comenzado, pero el lunes lo, lo vemos. Ok, voy a tomar acá la asistencia. Gracias, Jensi. ¿Quién más anda por ahí? Lester también. Ok, gracias, Lester. Ahí vamos, pues. Tres, tres, dos, uno. Ok, jóvenes, gracias. Pasen feliz fin de semana. Se me cuidan. Nos veremos hasta el lunes, si Dios quiere. Que descansen. Buenas noches, compañeros. Bye.